¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarles, así es. Hoy me encuentro en Barcelona, España, pero ustedes saben que cuando uno anda con cámaras de HCH, no únicamente nos dedicamos a turistear, sino a visitar todos aquellos negocios de los emprendedores hondureños. Y es por ello que he llegado aquí, a esta repostería que se llama Catracho Soscar. Y al interior de este lugar hay una historia de éxito que se la vamos a presentar a partir de este momento, porque es una familia catracha que viajó a este país y hoy están triunfando. Así que acompáñennos a dialogar con Óscar y que nos cuente más de todo lo que desarrollan en esta repostería. Miren ustedes, al ingresar acá, saben que es lo más bonito de todo, o lo más rico de todo, que uno comienza a sentir ese olor delicioso de pasteles, de semitas, de espumidas, de todo. Y acá está el protagonista de esta historia. ¿Qué tal, Óscar? Gusto saludarle. ¿Cómo está? Primero coméntenos de qué parte de Honduras es usted. Yo soy de Choluteca, de Concepción de María, Choluteca. ¿Y hace cuánto tiempo se vinieron acá a Barcelona? Pues tengo aproximadamente 16 años. ¿16 años y de tener ya este negocio? 16 años. ¿6 años? Sí. ¿Y qué tal ha sido todo el proceso y hoy cómo están? Pues gracias a Dios, pues vamos bien. Cada día con la bendición de Dios, pues ahí vamos para adelante, el apoyo de los hondureños, que nos han apoyado siempre. Tranquilo. Y lo que me gusta es que tienen variedad. Un aproximado de cuántos productos ofrecen, no únicamente la comunidad hondureña, porque algo importante que decir es que vienen personas españoles que también consumen sus productos. Bueno, tenemos lo que es panadería, más de 20 productos. Más de 20. Entre ellos, los famosos pasteles que van en esta... Tenemos roquilla, rojo sojaldra, tenemos semita, semita larga, la semita de yema, semita redonda. Tenemos pastelitos de piña. Espumilla. Espumilla. Tenemos la campirana, marquesote de fresa. Tenemos pan de queso, bueno, una cantidad, tenemos tres leches, una cantidad de productos que tenemos. ¿Y acá trabajan en familia? Sí, sí, trabajamos en familia. ¿Qué le parece si mientras seguimos dialogando, y acá agradezco a mi amigo Ramiro que me anda ayudando en cámaras, vamos a ingresar al lugar donde están fabricando los pasteles? Porque es que queremos mostrarles todo en HCH. Por ejemplo, este lugar que, como ustedes pueden observar, cuenta con todo lo necesario para poder preparar estos ricos pasteles. Y miren, por ejemplo, acá ya están preparando el pan para luego procesarlo y agregarle todo y que quede ya como un rico pastel. Sí, estas son las tortas para preparar los pasteles. Pues también los encargos que tenemos y seguimos trabajando. ¿Se ven día a día y bastante? Sí, la gracia es decir que sí. Vamos acercándonos por acá, miren, por ejemplo, allá, bueno, y al ritmo de la música punta está el amigo acá mostrándonos, Oscar. Acá, por ejemplo, ya está terminando, miren ustedes, HCH en Barcelona, España, mostrando el trabajo de este hondureño que está demostrando que cuando se quiere se puede. Miren, en directo está sacando ya estas tortas que luego se convierten en un rico y delicioso pastel, miren, ya está. Y así trabaja, Oscar. Para concluir este contacto, quiero que le diga la comunidad hondureña la ubicación donde están acá en Barcelona para que también le visiten. Estamos en Avenida Cataluña 119, aquí en Hospitales de Obregada y en Villa Julia, en la calle Almanza número 10. ¿Y qué consejo le envía a toda la gente? Bueno, yo lo consejo que le daría a mis paisanos, que cuando uno tiene un sueño hay que intentarlo, no hay que quedarse con los deseos de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Que Dios me le bendiga. Y bueno, es esto lo que queremos contarles. Estamos en Barcelona y las cámaras de HCH no únicamente vienen a turistear, como dije al inicio, sino que a llevar historia de los hondureños que radican en este lugar. Regresamos a Estudios Principales en Tegucigalpa, Honduras.